¿Qué pedimos para todo eso? Este es el clamor de la comunidad del corregimiento El 12, la cual se encuentra cansada de la violencia, de estar en medio del conflicto y de que la población sea blanco de actos violentos. Pedirle a todos los del conflicto armado que por favor saquen la comunidad civil de este conflicto, que en realidad la comunidad civil no tiene nada que ver en ellos. Entonces es por eso que le estamos pidiendo quizás al gobierno departamental, municipal y nacional que por favor inviertan en estos corregimientos, tanto en el del 12 como en Barro Blanco, donde han habido conflictos armados. La comunidad se ubicó al lado y lado de la vía a la costa con bombas, camisas y banderas blancas y caminó hasta los sitios donde ocurrieron los hechos violentos para exigir respeto por la vida. La comunidad quiere paz, quiere vida, quiere tranquilidad, que siempre ha sido una de las preocupaciones precisamente de la iglesia, que las familias, que los niños, que los jóvenes, que los adultos, que los campesinos puedan tener una sana tranquilidad, que puedan tener paz en sus casas, en sus familias. Nos hemos unido de manera voluntaria, cerrando nuestros lavaderos, ya que es nuestro medio de trabajo, nuestro medio de sustento, por esta manera los hemos tenido cerrados, a modo de manifestación, a una manifestación voluntaria. Esto también es un mensaje para todos los transportadores, no es peligroso parar en ninguno de estos establecimientos, por el contrario, apóyenos. El plantón finalizó con una oración en la plazoleta de la iglesia. En respaldo a esta manifestación, la comunidad ubicó banderas blancas en la vía que conduce al corregimiento. Este tipo de manifestaciones se realizarán de manera indefinida y ya otro corregimiento y municipios del Bajo Cauca plantean la opción de unirse a esta manifestación pacífica. Gracias por ver el video.